Hemos venido a traer una placa de parte de la legislatura de la provincia de Córdoba y especialmente el vicegobernador, el contador Manuel Calvo, en el marco de los 50 años que acaba de cumplir esta casa prestigiosa, esta casa de autos estudios. Una manera simbólica y sencilla de estar presente, nosotros como legisladores provinciales y que somos oriundos de aquí de Río Cuarto, la región, en este acontecimiento tan importante y un poco reconocer a través de su rector, Roberto Rovere, las autoridades, a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, alumnos, graduados, toda la familia de la universidad, nuestro reconocimiento por la tarea que han desarrollado por 50 años, este compromiso con la educación pública, gratuita, de calidad, también este compromiso por la inclusión social y la creación de oportunidades de formación y oportunidades educativas para todas las familias. Nosotros sabemos, yo lo sé en lo personal, que aquí estudian y han estudiado muchos hijos e hijas de trabajadores de Río Cuarto, de la región, de otras provincias. Bueno, la universidad tiene además un nivel alto de articulación con la provincia, con la municipalidad, con otras instituciones, con el sector privado. En definitiva, un orgullo para los riocuartenses y los ciudadanos de la región y hemos venido a traer ese saludo y ese reconocimiento de parte de la legislatura de Córdoba. La Universidad Nacional de Río Cuarto, como organismo dedicado a la educación por excelencia, en este caso la educación superior, tiene mucha intervención e implicancia en lo que es la planificación y el desarrollo de las políticas educativas de la provincia y todos estos temas que pasan por la legislatura a la hora de la planificación, de la creación de normas, reglamentos, protocolos, son consultados muchas veces a la legislatura que tiene una interacción directa con nuestro Ministerio de Educación, con nuestra Comisión de Educación, pero también hay otros temas en cuanto al desarrollo científico, tecnológico, en una zona tan importante como esta, que es capital agroalimentaria de la provincia, donde hay un desarrollo productivo, agropecuario, agroalimentario, ahí la universidad cumple un rol muy importante, como organismo de consulta, en lo técnico, como decía, científico, tecnológico, pero también como organismo de articulación. Y muchas de estas cosas se plasman a través de la legislatura, permíteme dar un ejemplo, se ha creado la reserva del corredor Chocancharaba a través de una articulación, de un muy buen ejemplo de articulación entre el gobierno de la provincia, la Municipalidad de Río Cuarto, Municipalidad de Las Guigueras, la Universidad Nacional de Río Cuarto y otras instituciones no gubernamentales de la ciudad. Eso ha pasado por la legislatura, tiene su sanción mediante ley y recientemente ha tenido la habilitación como para uso público de parte de la Secretaría de Ambiente. Esto es un ejemplo de aquellas interacciones y gestiones que se van articulando entre los distintos estamentos y que en algún momento pasan obviamente por la legislatura.